Me complace amarte, disfruto acariciarte, ponerte a mí Es escalofriante, ponerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa, por tan privadosa, por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero enriquecer Quiero darte un beso, perder contigo un tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abraciarte, esperarte a mí Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia No te fallaré, contigo yo quiero enriquecer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!